La semana pasada hablábamos de lo importante que es innovar. ¿Qué impacto tiene la innovación en la gestión económica de una empresa? Hay un impacto inmediato que tiene que ver con la forma como vas a medir esa innovación. Es muy importante medirlo bien. La innovación primero tiene que tener un presupuesto general en el cual sabemos qué recursos tenemos. Pero después es aconsejable utilizar lo que se llama Lean Startup, lo que usan las metodologías rápidas que utilizan las startups cuando hacemos innovación. Llegar pronto al mercado y ver qué pasa. Y ver qué pasa quiere decir tener métricas de la respuesta del mercado. Por tanto, tienes que tener unas métricas que pueden ser unos centros de coste o unos indicadores que marquen lo que haces con ese camino de entrada en el mercado y ver qué pasa. Imagínate que tú tienes una línea de innovación que solo va a entrar en lo que tú vendes en Francia. Entonces tú vas a tener una venta que se hace en Francia con un proceso de venta y después vas a medir la aceptación del producto, si hay devoluciones. Y todos esos pasos los vas siguiendo con métricas. Desde que empiezas a vender, cómo prospectas, cómo se llega al cliente, si el cliente acepta, si no acepta. Todo eso lo mides, todo el proceso. Y así, cuando tienes la información de vuelta, sabes dónde el proceso no está yendo bien. Porque a veces puedes decir, no gusta. No gusta, ¿por qué? Pues igual no está llegando. Igual es un problema de calidad. Sí que gusta, hay primeras compras, pero no repiten. ¿Por qué no repiten? Entonces, toda esa información de los procesos involucrados para llegar al mercado nos van a decir que estamos haciendo bien y podemos repetir y que estamos haciendo mal y deberíamos mejorar. Es muy importante que la innovación la aterricemos seguidas de métricas para poder corregir aquellos puntos que no están bien. Es muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!